Cinco monitos saltando en un sofá Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él les aconsejó Cinco monitos saltando en un sofá No salten, no, no salten Cinco monitos saltando en un sofá Cinco monitos saltando en un sofá Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor dijo No more monkeys jumping on the bed No more monkeys jumping on the bed Cuatro monitos saltando en un sofá Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él les aconsejó Mamá llamó al doctor y él les aconsejó No más monitos saltando en un sofá No salten, no, no salten No más monitos saltando en un sofá Cuatro monitos saltando en un sofá Cuatro monitos saltando en un sofá No más monitos saltando en un sofá Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor dijo No más monitos saltando en un sofá No más monitos saltando en un sofá Se van a lastimar No más monitos saltando en un sofá No más monitos saltando en un sofá Se llegan de saltar en un sofá Les daré más bananas para todos Así que dejen de saltar Tres monitos saltando en un sofá Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él les aconsejó ¡No más monitos saltando en un sofá! ¡No salten! ¡No, no salten! ¡No más monitos saltando en un sofá! Tres monitos salieron en un sofá Uno se cayó y se rompió la cabeza Mamá llamó al doctor y él les aconsejó ¡No más monitos saltando en un sofá! 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 Mamá llamó al doctor y él les aconsejó ¡No más monitos saltando en un sofá! ¡No salten! ¡No, no salten! ¡No más monitos saltando en un sofá! 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 De pronto se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y él les aconsejó No más mojitos saltando en el sofá No salten, no, no salten No más mojitos saltando en el sofá One little monkey jumping on bed Well then he fell off and bumped his head Mamá called the doctor and the doctor said No more monkeys jumping on the bed No more monkeys, no more monkeys No more monkeys jumping on the bed